Muchísimas gracias mi querido profesor. Bueno, pues entonces, después de haber conseguido una victoria contra el Deportivo Cuenca contundente en los papeles, ahora pensar en Independiente, ¿no? Sí, sí. Es un partido complicado como todos, así que esperemos llegar de la mejor manera y hacer un buen partido y si es posible ganar. ¿Se ha hecho un análisis ya de este equipo Independiente que anda bien en el campeonato, que está en la punta? Sí, es un equipo durísimo, sobre todo de local. Ayer estuvimos viendo el partido, así que, como todos, yo creo que el torneo ecuatoriano es muy parejo, es complicado cada fin de semana, es una prueba distinta y hay que prepararse para ello. Profesor, en cuanto a la dinámica de este equipo, ¿se ha buscado prácticamente mantener la estructura de lo que se venía teniendo en los partidos anteriores con el técnico anterior? Sí, es tratar de mantener lo que se hacía bien y tratar de incorporar algunos detalles que nosotros creemos necesarios, así que con el tiempo esperemos que el equipo siga mejorando. ¿Uno de esos puede ser la presencia de un delantero centro, como lo ha venido haciendo con Herrera de manera recurrente? Probablemente sí, pero también tenemos la alternativa de que jueguen Miller y Mena, como lo han hecho en varios partidos, así que utilizaremos de acuerdo a lo que creamos conveniente en el partido. ¿José Luis y Pedro Quiñones están para el partido el miércoles? No, para el miércoles no llegan, ninguno de los dos. Listo, gracias profesor.